Música Vamos a empezar aquí por definir nuestros productos hacer un listado de los productos que tenemos vamos a colocar aquí la cantidad en unidades vamos a establecer aquí un ingreso unos costos variables y unos gastos unos costos por las comisiones de 20 y vamos a totalizar por acá entonces aquí vamos a decir que tenemos el producto 1 que vamos a tener 5 productos bueno entonces ¿qué es el ingreso? el ingreso sería en este caso el precio de venta de nuestro producto por la cantidad de unidades vendidas que para este caso vamos a decir que vamos a poner un ejemplo acá de que voy a vender 100 unidades en un mes ¿cuál sería nuestro nuestro precio de venta? entonces recordemos que el precio de venta que hemos establecido para nuestro producto del ejemplo es de 72 mil pesos lo que hacemos es decidir que cogemos nuestro precio de venta este es muy bien por la cantidad de unidades vendidas o que esperamos vendidas ¿qué son nuestros costos variables? pues nuestros costos variables es el costo que hemos establecido del producto por la cantidad de unidades vendidas recordemos que el costo de nuestro producto fueron 56 mil pesos entonces hacemos la misma operación que hicimos con las ventas de la cantidad de unidades por el valor unitario recordemos que vimos una una comisión estándar que nos cobran las tiendas del 3.5% sobre el valor de la venta ¿cierto? entonces decimos que los 7 millones de pesos que vamos a recibir por vender las 100 unidades tienen un costo de comisión del 3.5 con lo cual decimos que el hacer esas ventas nos vale 255 mil pesos ahora vamos a establecer cuánto nos queda de utilidad por vender el producto decimos acá que tenemos un ingreso menos unos costos variables menos un perdón una comisión por 20 entonces por vender 100 unidades vamos a tener una utilidad bruta del producto de 1 millón 427 mil pesos vamos por acá a sumar si tuviéramos varios productos y vamos a hacer ejemplos vamos a decir que tengo un producto 2 en el cual voy a vender 20 unidades y que ese producto 2 establecimos un precio de venta de 20 mil pesos que ese producto 2 tiene unos costos variables o unos costos de producción de 12 mil pesos igual lo vamos a vender en línea y vamos a tener una comisión por la venta en línea cortamos nuestra fórmula y decimos que de ese producto 2 por vender esas 20 unidades nos vamos a ganar 146 mil pesos pero ahora aquí tenemos un tema importante y son nuestros costos fijos nuestros gastos fijos que los establecimos pues vamos a irnos a la hoja de trabajo dijimos que teníamos unos gastos fijos de 755 mil pesos que tenemos unos costos variables que si bien es cierto dijimos que estos costos variables son aquellos costos que podemos involucrar una sola vez y colocamos ejemplos de nuestra página web y de un post entonces lo que podemos hacer acá es simplemente hacemos la suma de estos dos costos en la página web del hosting y lo vamos a dividir en 12 meses como para hacer un cálculo mensual de cuánto involucramos o cuántos serían nuestros costos mensuales de esos costos variables pero también establecimos unos gastos de publicidad cierto que para eso dijimos que eran 100 mil pesos entonces aquí vamos a establecer un total de gastos y costos fijos más variables hacemos una sumatoriedad de estos tres y decimos que tenemos unos costos fijos de un millón cincuenta aquí vamos a decir que esto es nuestra utilidad bruta en la venta del producto que la utilidad bruta pues es el precio de venta menos los costos de producción y vamos a generar nuestra utilidad neta de cuánto nos genera vender ese producto vamos a decir que es nuestra utilidad bruta menos nuestros costos fijos y variables estamos diciendo que para este ejemplo vamos a tener una utilidad de 522 mil pesos quiere decir que vendiendo 100 unidades podemos llegar a obtener utilidades pero que pasa si no vendiéramos 100 unidades sino que vendiéramos 50 unidades fíjense que acá ya nos cambia y vamos a decir que estamos perdiendo 190 mil pesos en el mes entonces aquí empezamos a jugar con varias alternativas una alternativa es necesito vender más unidades para cubrir todos mis costos fijos y mis costos de producción o de pronto le subo el precio a nuestro producto y vamos a decir que yo no lo voy a vender en 72 mil pesos que fue el precio que establecimos adicionándole un 30% sino que vamos a nuestra baja de cálculo y le vamos a decir que le voy a sumar un 45% quiere decir que nuestro producto ahora lo voy a vender en 82 mil pesos entonces fijémonos que ahora ya nos cambió el panorama y ahora tenemos eso en la utilidad entonces empezamos a jugar dependiendo también nuestra experticia en el momento de hacer la venta la experiencia que podamos tener nuestro reconocimiento de marca y no todos nuestros productos pues tienen el mismo valor en el mercado y pues para eso es importante poder generar variables de comparación con otros productos similares para que puedas establecer el precio aquí nos vemos en el momento b Gracias por ver el video.